Música Me sentí a muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Que el trabajo acá se esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón necesito amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve el sol de abril Esperaba que vinieras hoy por mí Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón más que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón más que otra vez Corazón, corazón yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo